Música Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿qué tal? ¿cómo estamos? Bueno, por aquí ando y seguimos viendo los talentos, habilidades, hechizos para las diferentes clases, ¿vale? A petición vuestra, pues eso, me habéis dicho Pepe, enséñame los talentos de esta clase, enséñamelos de la otra, a ver cuáles han quitado aquí, cuáles han puesto aquí Pues eso estamos haciendo con todas las clases, y en esta ocasión le toca el turno al mago, ¿vale? Vamos a ver, pues eso, un poquito como, qué cosas han, vamos a ver todos los talentos, todas las habilidades, vamos a verlo todo sobre él, ¿vale? Sí, como ya sabéis, hacer clases de estas que no trabajo apenas nada, no voy a opinar sobre ello, os iré enseñando la habilidad, el hechizo, el talento Y ya por vosotros, si queréis verlo más en detalle, paráis el vídeo y continuáis cuando lo hayáis leído, ¿vale? Recordaros, tenéis el resto de clases y un montón de cosas más sobre Sadulance, tanto abajo en la información del vídeo, como luego aquí al final en pantalla os saldrá, ¿vale? Dicho eso, pues nada, empezamos con el mago arcano, vamos a ver qué nos encontramos, en los que se refiere habilidades principales Pues aquí tenemos explosión arcana, misiles arcanos, evocación, tormenta arcana, deflagración arcana y poder arcano, ¿vale? Lo que serían los talentos, pues aquí tenemos a nivel 15, amplificación, regla de 3 y familiar arcano, ¿bien? Recordaros que estos son los primeros datos del alfa, por lo tanto cualquier cosa de estas puede cambiar, seguramente haya muchas que cambien Y algunas cuando salga ya finalmente Sadulance, pues estarán iguales, otras no, otras distintas, otras directamente no estarán y habrá cosas nuevas Así que cada poquito tiempo, cada 6-7 semanas, si vemos que hay cambios, intentaremos actualizar esta serie de vídeos de cada clase A nivel 25, estela, centello, centelleo y escudo de maná A nivel 30, tenemos para elegir entre caudal de encantador, enfocar magia o runa de poder A nivel 35, supernova al máximo o resonancia Al 40, traslación cronos, resguardo de hielo Y anillo de escarcha Al 45, tempestad avisal Ilustrado Y resonar Y a nivel 50, tenemos aumento de poder Anomalía temporal Y orbe arcano ¿Vale? Entonces tenían los talentos, como ya digo, para arcano En el libro de hechizos, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues estos son los mismos, este libro de hechizos es el mismo para las 3 especializaciones Con hechizos los que aprendemos en el instructor Tenemos descarga de escarcha Explosión de fuego Nova de escarcha Traslación Crear refrigerio Deflagración arcana Contrahechizo Intelecto arcano Caída lenta Eliminar maldición Bloque de hielo Fire ward Robar hechizo Resguardo contra las carcha Reflejo exacto Distorsión temporal Y al 58, alterar el tiempo ¿Vale? Así que esto sería De algo de los hechizos de instructor Los mismos para las 3 especializaciones Y aquí un poco talentos Y habilidades principales para el mago arcano Vamos a pasar a ver el mago fuego Tenemos Boba de fuego Piro explosión Aliento de dragón Explosión de fuego Buena racha Y combustión Los talentos Acelerador de ignición Pirómano Y toque abrasador Estas 3 a nivel 15 Al 25 Ola explosiva Centelleo Y alma llameante Al 30 Caudal de encantador Enfocar magia Y runa de poder Al 35 Llamas de fénix Furia de alestrasa Y que arda todo Al 40 Velocidad frenética Resguardo de hielo Y anillo de escarcha Al 45 Bomba viva Con flagración Y zona en llamas Y ya para terminar Al 50 Avivar Piro estallido Y meteoro Bien Serían los talentos Que podéis elegir En fuego Y en escarcha Tenemos como habilidades principales Descarga de escarcha Dedos de escarcha Invocar elemental de agua Lanza de hielo Aluvión Y orbe congelado Bien Talentos A nivel 15 Hasta los huesos Invierno solitario Y nova de hielo En el 25 Témpanos de hielo Centelleo Y aislamiento glacial Al 30 Caudal de encantador Enfocar magia Y runa de poder 35 Descarga de ébano Reacción en cadena Y toque helado Al 40 Vientos gélidos Resguardo de hielo Y anillo de escarcha Al 45 Lluvia de cometas Hielo fragmentado Y lluvia congelante Y al 50 Para terminar ya Vacío térmico Rayo de escarcha Y pica glacial Bien Bueno pues eso Estos serían los talentos Habilidades Que tenéis para el mago Dejarme un poquito Pues eso Si tenéis magos En alguna Bueno en alguna Obviamente si tenéis magos En alguna de estas Decidme pues en la especificación Que lo tenéis Si lo veis que está un poquito mejor Un poquito peor Mucho mejor Mucho peor Igual Lo que sea Si os parecen bien Si os parecen mal Un poquito vuestra opinión Por aquí pues nada más Recordaros lo que os he dicho Que tanto abajo Como aquí en pantalla Tendréis todo sobre Shadowlands Que si el vídeo os ha molado Y eso Darle la manita Compartidlo con amigos Amigas Gente de la hermandad Y yo me voy Un beso Un saludo a cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom Willerme Edication Call me I'm the king of the rumba beat Gracias.